En Argentina nos olvidamos de los pueblos originarios. Nos consideramos hijos de italianos, españoles, franceses y de nadie más. Y somos muchos los que creemos eso. Los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de Europa, dijo nuestro presidente en una rueda de prensa. Y sin embargo, hay veces que los pueblos originarios reaparecen en nuestras conversaciones. En las clases de historia los ubicamos en el pasado. En la Patagonia los acusamos de ocupar tierras que nosotros creemos nuestras. Y si bien algunos nos maravillamos con lo exótico que nos resultan sus ropas, sus nombres o sus rituales, los juzgamos apenas los vemos usar un teléfono celular. ¿Serán indios puros? Nos preguntamos. Y si esta vez les preguntamos a ellos, ¿qué tendrán para decirnos los pueblos originarios de Argentina? Luz, cámara, acción. Luz, cámara, acción. Luz, cámara, acción. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mis tíos se ve que han venido haciendo todos esos trabajos y ahí en la zona del Zenger consiguieron animales entonces se vinieron con una punta de animales eso la idea de ellos cuentan que era llegar a la costa instalarse en la zona de la costa del Atlántico qué pasó los agarró una nevazón ahí en esa zona que no pudieron pasar y se quedaron en un invierno y se quedaron otro invierno y se quedaron otro invierno ahora hace 100 años que quedaron ahí era un campo que habían empezado el tema de la escritura que nunca lo terminaron y ahí ahora quedaron en zona meseta que es terrible el frío que hace ahí acá no lo hace a veces el calor que hace ahí acá tampoco lo hace el viento que sopla ahí tampoco es extremo ahí el clima es muy en esta época lo ves hermoso hay flores está lindo pero en la época después es muy y 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 se van y así es que se va muriendo también es una de la parte que queda también la cultura y el idioma como encajonado y 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 caminando solo, hasta me enfermé y qué sé yo. Quería llegar hasta el Pico Mayo, pero el sol del Chaco, la falta de agua, durante ese tiempo empezó a debilitar mi cuerpo porque agarré a mi diásis, porque tenía que tomar agua de las lagunas y ya mi organismo no estaba tan fuerte como era. O como tenía la gente del lugar. Cuando regresé al primer poblado, que era otra vez a Los Blancos creo, no me acuerdo si eran moridos Los Blancos donde salí, fui y me dieron unas pastillas que me escortó, estuve dos días ahí durmiendo en la estación de tren. Volví y pedí a mi abuelo para que me haga también esa otra parte de medicina y que me ha dicho, bueno, ya está, físicamente estaba bien. Entonces, creo que fue la última vez que pude hacer la sesión. Que se hace a los niños desde que nacen, más o menos anualmente, tiene que tener el rito eso, ¿no?, de devolver el alma. Porque dice que cuando uno pasa, se sale del lugar donde nació o creció, no debe pasar mucho tiempo sin tener ese rito, porque si no su alma se pierde. Y creo que las manifestaciones de eso, uno puede ver que muchos de los que no hacían eso se volvieron alcohólicos, dejaron su idioma, o sea, de una y de otra manera que daba a ver de que sí es necesario mantener la conexión con el lugar, con el monte, con la forma de ser. Yo una vez conté en un traún, un traún son los encuentros que hacemos en las comunidades acá. Claro, yo despierto con el tema de dónde provengo yo, despierto después que termino la secundaria, más o menos en esa época. Cuando estaba terminando en la agraria, ahí despierto yo, como que me golpean, hay un profesor, Caroli William, que es profesor de dibujo en la agraria, era profesor de dibujo, y él siempre me decía, me decía a mí, le decía a Cristina Sander, y le decía a otra chica, no me acuerdo el apellido ahora, bueno, y así, como que los tocaba, y le decía, ustedes tienen que buscar sus raíces, ustedes tienen que buscar sus raíces, así. Pero él fue un incentivo, en los dibujos, en los mismos dibujos que uno hacíamos, a mí me decía particularmente, me gustaría que dibuje algo de allá del campo, y claro, yo lo dibujaba a mi papá ahí tomando mate con la cocina de leña, y a él le gustaba eso. Y acá la primera comunidad, o el primer grupo que se hizo de autorreconocimiento, salió de ahí, de la agraria, salimos ahí con el tema de Caroli, que hicimos unas reuniones ahí en el museo, y después, creo que vino Payaguala, y andaba Doña Ignacia, y después se llamó a gente del, va, se llamó, la llevaron, gente de, que estaba en el asilo. Y bueno, ahí sale el primer grupo, que es Güenei, se forma ahí, en un museo se forma. Muy poco sabíamos de nuestra cultura, poco y nada. Solamente que en Mendoza han quedado muchos nombres de lugares, así, de animales, que es propiamente un vocablo mapuche originario. Nos decían, vayan a ver ahí a Payaguala. No, había otros acá, otros Payaguala acá. No me acuerdo, porque una vez fuimos a ver ahí, por el tema de los mapuche, andamos viendo a ver si nos podemos juntar. Y así que, por ahí, en parte nos decían, no, si los mapuches ya no existen, ya no hay más, ¿qué va a juntar? Cuando nosotros fuimos con una encuestadora, que era la Ana Fernández Garay, la primera vez que entró ella una antropóloga, para descubrir si había quedado gente ahí. Sí, ella fue cuando todavía estaban los abuelos, no sé si en el 1987, por ahí, de haber andado ella. Así que, bueno, y salimos, y me acuerdo que primero salió mi viejo a recorrer. Bueno, vamos a recorrer. Lo único que le dijo a mi viejo, hay puestos que lo van a recibir bien, hay otros que lo van a decir, bueno, váyase. Después de uno recibir mucho tiempo, el prejuicio se vuelve muy sensible, ¿no? Y yo conocía gente que era muy buena, pero después, cuando conseguía su interés, se volvía diferente. Entonces, eso hacía que le trate con cierto cuidado, vamos a decir. Ahora quiero hablar, pero muy poco. Así que llegaron en el primer puesto nomás, que llegaron y dicen, mirá, nosotros no somos indios, dicen ellos. Vamos a decir así, eso es lo que ellos dicen. Nosotros no somos indios. Pero uno, pues, la andanza y el hablar, y lo que hacer, son originarios puros, y no sé por qué lo negarían, ¿viste? La verdad que acá en Junín sí hubo mucha persecución, mucho estigma hacia los mapuches. Mi abuela lo negaba mucho más, lo niega en realidad, y mi bisabuela no. Mi abuela materna. Ella siempre decía que yo soy mapuche y se golpeaba. Y mi abuela no. Hay días que como que lo acepta y otros que no. Más con estos problemas de la Patagonia, ¿viste? Con los mapuches. Y ella te dice, yo soy de los mapuches, pero los que no son quilomberos. Durante toda la vida escuchás del indio sucio, del indio ignorante, del indio que no sabe. Todas esas cosas despectivas que si no tenés una familia que te apoye, en algunos momentos cuando estás solo, uno se calla, ¿no? Y si ese chico va a la escuela criolla, va a la secundaria criolla, va a la iglesia criolla, y claro, hay momentos que ya empiezan a tener vergüenza, algunas cosas, o en algunos momentos se silencia. Entonces, pues es difícil, ¿no? Es difícil. Desde chica me dijo papá y mamá que no podía, nos decían así que con extraño, con personas extrañas no podíamos hablar el idioma nuestro porque éramos castigados, entonces solamente se hablaba en casa y se hablaba en familia el chesungún. Y después afuera, cuando nos íbamos afuera, y si eran extraños, nosotros le teníamos que hablar en el castellano. Siempre fuimos así de que muy cuidadosos en eso, para no tener este tipo de problema con lo demás, no hablábamos. ¿Cómo es? Yo nací en el año 40. ¿Estás grabando o no? Sí. Nací en el año 40 con mi gente, la familia, había un asentamiento muy grande, muchos ancianos. cuando tenía más o menos cinco años, seis, pasó un tío como le estaba contando. No me entendía. Y le me llaman a mi bisabuela. ¿Y este chico qué es? ¿Muro? Está tan muro. No, él está hablando en lo propio, nació así. Y dice, pero, ¿quién lo va? ¿Tiene algún? Dice, nosotros, le vamos a explicar lo que significa. Así que, bueno, pero un día, mi papá, un tío que me crió, una tía, no iba a quedar nadie. Y yo, si sabía hablar en Ranquil, ¿quién me entendía? Tiene que haber alguien que me traduque. Así que, bueno, y dice, se reunieron mi papá y otra familia. Y dice, este chico lo vamos a mandar a la escuela. Y yo estaba ahí, pero cuando tenga 12 años, y yo le preguntaba a mi papá, me irán a tratar bien porque yo había escuchado todo lo que pasaron ellos, mi gente, todo lo que habían pasado porque los mataban. Y bueno, ellos me contaban todo eso y yo los, entonces yo no. No, 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 y acá no entra nadie otra gente. Acá si vienen a sacar palabras, van a tener que irse. Si no es, ahí está el cabo colorado, es decir, el rebenque, viste, o el cuchillo, no sé qué lo que era, viste. Y había que salir, había que salir. Bueno, mis viejos salían, se iban a otro, en otro puesto sí, pero hasta ahí nomás le daban, le daban confianza. En algunos puestos le daban mate y en otros no, no, no le daban nada, viste, así que. Y así, viste, poca historia pudieron recuperar ellos, pero sí, ellos pudieron censar a varias personas, viste. 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 En el camino encontré a personas que tenían una forma de ver la vida, pensamiento, filosofía. Con ellos empecé a hablar y se compaginaba esas ganas de conocer más a mi gente. Así que fui al sur a conocer los mapuches, fui a Bolivia, Paraguay. También me había leído algunos libros de Julio Verne, que habla del orinoco. Acepté una misión o un tiempo para estar seis meses nomás en Venezuela. Pero esos seis meses se transformaron en 27 años. Venezuela, Colombia, Brasil son los que están más cerca y que uno conoce que hay muchos pueblos indígenas. Y estar ahí, conocer la historia cruda, real, terrible, como lo trataron, que se asemeja a como nos trataron aquí en Argentina. Entonces como que en ese dolor, en ese sufrimiento, uno se identifica también. No es muy importante. Pero conocer cómo es el trato con los niños, con los ancianos, con la gente desconocida, es igual como es mi forma de vida huichí. Hay siete pueblos en Venezuela que sus raíces lingüísticas es el Caribe. Entonces de esos siete pueblos pude caminar, visitar a esa gente y oírlos. Y me di cuenta de que había varias palabras a veces que se cruzaban y parecían al huichí. Con el tiempo me di cuenta de que significaba lo mismo. Por ejemplo, decían sinaj. Y nosotros decimos a sinaj al perro. Y decían, no, core, o ten, hojana, que venir aquí. Achiká, decían, achikana. Y otras cosas más, ¿no? Machí y todas esas otras cosas. Entonces pregunté con algunos antropólogos. Ya uno tenía amigos, qué sé yo. Solamente uno dijo que es casualidad. Pero casualmente él era de un pensamiento, y todavía vive, de la antropología, pero más de ese pensamiento de la derecha, ¿no? Muy fundamentalista. Y en cambio los otros, por lo menos, dicen que no hay nada casual. Y coincido en que no hay ningún estudio profundo pre-colombino en cuanto a las relaciones de los pueblos indígenas de América. Porque cuando, con el tiempo, uno empieza a ver que en Brasil, en la costa de la Amazona, creo, hay comunidades que le llaman matacos. En Paraguay, frente a Pedro Juan Caballero, por el lado Brasil, hay otra comunidad que llama mataquitos. ¿Cómo llegaron esos? O se venían o iban. La antropología todavía no encuentra las raíces de los pueblos chaqueños. Cuando hablamos de eso, tenemos que entender que la zona sur del continente americano no estaba poblado. Se creía que Buenos Aires era el epicentro de Argentina, por ejemplo, y así sucesivamente también lo hacía Santiago de Chile y demás. El sur se conocía muy poco y se había poblado muy poco. Después de la conquista de haber sacado al nativo dueño de las tierras que permanentemente vivía aquí, empezaron a migrar gente de otras latitudes. Y, bueno, en esas migraciones hay un abuelo español, por ejemplo, hay unos abuelos chilenos que también son de la zona de la Araucanía, de Temuco, porque mi padre viene de allí. Si hablamos de la línea materna, tenemos a todos mis ancestros yaganes. Ahí tenemos 6.500 años de antigüedad. Siempre me preguntan qué generación soy. Y yo les digo a la gente que yo no soy cuarta generación partiendo de mi bisabuelo, que tengo una foto de él que navegaba en una saga. Y los que no se fotografiaron anteriores a él, porque mi bisabuelo tuvo mamá y papá. Esa mamá y papá tuvo mamá, papá y así sucesivamente la rama para atrás. Entonces, sacando un cálculo de tanto que me preguntaban eso, le saqué un cálculo. Y a unos 70 años de promedio de vida me da unas 94 generaciones. Entonces le digo yo soy la 95. Porque no puedo dejar mi pasado atrás, ¿no? A ver dónde están los llegados. Acá. Estos son laganes. En remolinos, en una estancia. De un pastor que era... El pastor era anglicano. Ahí son las máscaras. Estas son las máscaras, eh. No, no, lo mío no fue una decisión. Fue mirar la foto y decir, yo soy eso. No fue una premeditación. Un decir, a ver, España, Chile, papá, papá. Voy a elegir esto. No. Fue mirar la foto de mis ancestros cuando tenía 12 años y decir, yo soy esto. Sentir que sos eso. No, no hay una elección. Es lo que te viene. Hablar de originarios en la escuela cuando yo era totalmente prohibido. Ya te estaba diciendo que nosotros no podemos, no tenemos el linaje del apellido porque estaba prohibido poner el nombre a nosotros y nuestra cultura. Estoy hablando de Mendoza, obviamente, ¿no? Pero tengo, o sea, que todos tenemos adentro de ese interior yo. Yo me siento, me siento que sí, que soy. Acá, en este barrio donde vivíamos nosotros, había algunos abuelos por ahí, ¿viste? Estaban cuidando algún campo y demás. Y a casa venían muchos amigos de papá y de mamá, gente grande, sabia. Y yo me sentaba con ellos a escuchar. Andaba con mis amigos y íbamos a buscar vacas, dormíamos en el campo dos, tres días a veces. Y era siempre el permanente imaginarte cómo vivirían mis paisanos. Uno con esto ya y levantarse a la mañana y tener que prender el fuego con el frío. Decir, wow, eran, ¿cómo eran? A la edad de 14 años aparece en la radio local un comunicado de un taller de lengua ranquel en la localidad de Santa Isabel. Año 1995, finales del 95, que la inscripción empezaba a finales del 95 y comenzaba el taller en el año 96, en marzo del 96. Entonces, mis primos eran 11, son 11. Entonces, todos juntos emprendimos la tarea de inscribirnos en ese curso de lengua ranquel que parecía hasta de lengua extranjera. Era una, digamos, novedad para nosotros. Y en esa curiosidad de niños que siempre tenemos, fuimos y nos inscribimos la mayoría. Y el asombro y el despertar desde la identidad del pueblo ranquel es entender que aquello que replicaba ese curso, ese idioma, tenía que ver con nosotros. O sea, era alguien hablando por nosotros, describiendo nuestras formas, digamos, ancestrales de una medicina tradicional, de usos y costumbres propios de nuestra familia. Entonces, uno empieza a pensar eso, ¿no? Esas cuestiones. Porque todo lo que nosotros hacíamos tenía que ver con ese pueblo, ¿no? Ese pueblo hablaba un idioma que muchas veces nosotros usábamos palabras para insultar o para, como es, jugar. Yo te pregunto, ¿de dónde venís? Yo te pregunto, ¿de dónde venís? ¿De dónde venís? Tienes que explicarme. ¿En qué partes? ¿Por dónde van? ¿A dónde van a ir? Aquí en Ciudad y Camale. Lo hacen más jugos, ¿qué? Este es un lugar de la pampa. Si te empiezo a hablar, no me voy a entender, pero con el aparato vas a entender. Cofqué, por ejemplo, el pan, el pulcú, el vino, cosas chadizas, son cosas como muy, digamos, que se usaban dentro de la familia que por ahí, viste, uno entendía y las reflejó en ese curso de lengua ranquí. Y él ya viene de nacimiento hablando, no es como yo, que tengo que seguir platicando un poco más, pero él ya viene de nacimiento. Y donde, cuando muere la abuela, la abuela que lo crió a él, la abuelita Juana, él dice, la abuela Juana falleció un 6 de enero de 1994. Por eso cuando llega un 6 de enero, pues a mí por ahí me duele un poco porque la abuela se murió en mi brazo, viste. Y yo lo cuidaba a la abuela cuando yo tendría unos 10 o 11 años en el hospital, viste. Así que no me dejaban estar a mí, pero bueno, igual tocó la casalidad esa que murió ella ahí, viste. Ella hablaba, todo en Mapudungú no me hablaba ella, nunca habló así en castellano. Así que, y bueno, y la abuela, bueno, ella ha dejado varios libros y cuando ella se termina, mi viejo dice, bueno, se terminó mi vieja y dice, ¿quién va a seguir? Porque ya no queda más nadie. Así que dice, bueno, si un día aparece un tío de mi viejo, un tal Adolfo Rosa, que era lonco de ahí, de esa zona. Y le dice, mirá, dice, vos tenés que seguir, tenés que seguir, dice lo que... Así que un día la familia recuperaron, o sea, ellos recataron todas las otras cosas, como que en la pertenencia, viste. Y encontraron los libros de la abuela ahí, los libros de la abuela que estaban escritos en Mapudungú o Chedungú, viste. Y los libros de lo que ella dejó, la historia, todo. Y me dijo, no, 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 dijeron alguno, eso no lo... eso lo vamos a dejar para quemar, eso no sirve, eso no sirve. Y mi viejo dice, decían alguno de mi familia, de mis tíos, mis tías, como ellos no... Ellos son sangre originario, pero, viste, como... no sé por qué habrán negado, si siendo que los abuelos nunca negaron, viste. Así que, bueno, dice mi papá, dice, lo voy a recoger yo. Recoger yo es porque algún día me va a servir, dice. Decían a él, pero dejáte, joder, qué va a servir de eso, si eso no sirve, eso ya pasó, eso ya no somos más. Dice, cómo, que no es mi viejo, si venimos nosotros de eso, y cómo que... no, dice, joder, qué va a andar con esos libros, qué malo y todo. Así que él los juntó los libros en una caja, los juntó todos, porque ya lo estaban por enterrar, ya para quemar. Algún día dijo, esto va a dar resultados. Eso ha hecho que pueda empezar a buscar también otras formas de apoyar. Así que empecé a hablar en Ciudad Bolívar con algunos muchachos que a veces lo veía. Y una de las formas era jugando a fútbol. Yo jugaba por un equipo, pero me interesaba más contactar con indígenas. Entonces veía a muchachos con rostro indígena, que casi todos lo tienen, pues hay muchas mezclas en Venezuela. Pero con el tiempo yo ya sabía, o cuando había confianza ya decían que soy de tal lugar, soy Pemón, soy Cariña, soy Yecuana, soy Guajivo, soy Tiaroa. Con ellos empezamos a hablar, reunimos de vez en cuando. Por la tarde nos reuníamos a conversar, a discutir. Y poco a poco vinieron otros jóvenes que ya tenían, que habían nacido, crecido ahí en la comunidad, que tenían ya experiencia en sindicatos, en políticas y otros. Pero entonces se iban enriqueciendo las conversaciones y ver la necesidad de tener una organización. Porque hasta ese tiempo solamente estaba la dirección de asuntos indígenas, que eran como los institutos aquí. Que lo que llegaban ahí eran gente que estaban identificadas con partidos políticos. Entonces se crea el movimiento de jóvenes indígenas del Estado Bolívar. Y fue cuando apareció don Adolfo Rosa, el tío de él, y le dice, no, vos tenés que seguir. Y después más ánimo le dio cuando ya después lo llamaron de Santa Rosa, si estaba dispuesto a dar clases, a enseñar la cultura. El ministro estaba, no estaba el ministro, estaba el segundo ministro, como le decía el secretario. Dice, ha llegado un cassette, dice, acá, dice, de la nación, dice, donde sigue su abuela, la que habla, ha llegado un libro también, dice, nosotros queremos hacerlo escuchar, dice su abuela. Así que a mi viejo lo hicieron escuchar y, sí, es mi abuela, dice, mi madrata era la que me crió, es mi tía, dice. Cuando llegó allá, llegó recontento, realegre, feliz. ¿Qué pasó? Dice, mi mamá. No, dice, vos sabés que voy a ser maestro. Dice, maestro, vos, le dice, viste como reconfiarlo. Sí, dice, estuve hablando, dice, con el secretario, dice, con el ministro. Dice, bueno, ahora la próxima vez que vaya tengo que ir a hablar con el ministro y ya está todo. Y así empezaron a anotar, dice, vamos a salir a anotar, una planilla grande, viste. Y fueron a la casa de un familiar, a la casa de un familiar que es originario, bien ranquero. Y dice, ¿qué andan haciendo? Dice, no, andamos anotando, dice, porque nosotros vamos a enseñar un curso. Dice, ¿qué curso? Dice, vamos a hacer, dice, yo soy maestro docente. Dice, ¿maestro vos? Dice, ¿qué va a ser maestro vos? Dice, sí, dice, voy a enseñar la lengua ranquera. Dice, no, 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 eso ya se perdió. No, 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 los chicos míos no van a ir ni uno. Dice, no, no, porque eso ya está. Dice, no, no, vayan de acá nomás, dice, vayan busquen otros. Así que bueno, tuvimos que salir y juntaron firmas de gente grande. ¿Sabes cuánta gente tuvo mi viejo? 80, 80 alumnos llegó a tener. Fue impresionante y bueno, y lo dio en la escuela secundaria, me acuerdo. 80 alumnos llegó a tener. Santa Isabel, Eduardo Cate, Santa Rosa y tú ahí. Ellos son, hemos dado tal, hay como 40 personas, bien habla, bien habla. No, 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 no. Bueno, y de tanto se formó un primer grupo y después de ese grupo de UNA se fueron sumando más gente, más gente y a partir de UNA salieron más grupos o comunidades como se llaman. El caso mío fue fácil porque yo fui y pregunté a mi papá y mi papá me contó todo, de dónde venía y qué toqué aquello. Incluso un hermano mío que es Miguel, está casado con Amanda Nahuel, que también ella trae mucho conocimiento, mucho kimón le decimos nosotros, porque el papá de ella fue cacique en otra zona acá más cerca. Incluso ella inició la rogativa acá en la zona de Sarmiento, ya hace como 27 años. José Farroco, que fue la cacique de los pehuenches en última instancia. De ahí provengo yo, parte de mi madre. En cambio mi padre no, porque él viene propiamente de un lugar donde son mapuches. Organizábamos eventos, asambleas, y son muchos años, ¿no? Muchos años. Y después se crean consejos indígenas, organizaciones indígenas en diferentes lugares, hasta que se crea el CONIVE, que es el Consejo Indígena Nacional de Venezuela. Y todo eso fue muy interesante para mí, conocer más a la gente, estar más seguro de lo que yo creo, lo que yo pienso, sin dejar de, en la medida que pueda, informarme también de todo lo que está pasando. Cuando yo me encuentro con otro pueblo, que son pueblos originarios, es algo que no aúne la historia. Es la unión más fuerte que tenemos. El desarraigo que sufrieron los pueblos, que sufrimos, y la fuerza que tenemos de poder decir, bueno, no vamos a parar, y estamos acá parados y queremos seguir permaneciendo, pero no con algo impuesto, sino de rescatar lo nuestro y ser nosotros. Hola, Leco. La cola de caballo está hecha con trina de caballo, que es la cola de caballo, se frotan los dos y tiene un sonido y suena de esta forma, es de lata, que anteriormente se hacía con calabaza. Así que ahora estamos más modernizados que antes, obviamente, como al rap. No se ha conocido nada. Acá estamos, acá llegamos. Somos los pueblos originarios, los olvidados, páginas en blanco, en libros de historia. Hoy vamos contando de esta forma, para que no conozca visualizando de esta forma. Así que ahora estamos, acá, que no conozca visualizando de esta forma, que no conozca visualizando de este tipo de caballo, que no conozca visualizando de esta forma. Algo así. Hacía cumbia en la plata. Tocaba bajo una lata. Hice cumbia, hice folclore. Con el grupo de cumbia nos invitaron a Uruguay. Y en Uruguay fue que cantaron unos pibes que hacían rap en portugués. Y ahí fue que dije, ah, yo también puedo hacer eso. Así que empecé a buscar el género rap. Primero fue, el que encontré fue Ucamao Ike de Bolivia, que eran quecho Aymara. Y hacían rap Aymara. Y ahí dije, no, esta es la mía. Después pensé que era importante también porque sostener la idioma y contar la cultura a través de las músicas fue uno de los ejes que yo puse, ¿no? Y para los chicos también era. Porque mostrando esto, que se puede hacer música de esta forma y tener todavía el idioma y no perder, y no tener vergüenza en hablar el idioma. Porque hay chicos que tienen vergüenza en hablar su idioma porque ya está viviendo en la ciudad, pero tratar de que se pierda eso, ¿no? Y con esa canción sí hay un par de canciones como temas enteros que se utilizan como instrumentos de trabajo con la escuela. y en la escuela mía se utilizan las canciones mía. Ahí tengo un tema que solamente pronuncio la A y la E, como las vocales. Y todo con las palabras que empiezan con la A, 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 todo la A. Y la E también, en Qom, ¿no? Ayala, Aqona, Qonsegem, Ansuoni, Akelogran, Aira, Anqigna. Como que son palabras sueltas. Como diciendo, ven, siéntate, recoge, habla, sueña. Como que son palabras sueltas. Pero con la A. Fue lo que más se utilizó, digamos, en la escuela. Porque a los niños se les enseña la A y la E, la I y la O y la U. Yo ahora, por ejemplo, que no puedo hacer un montón de cosas que tendría que estar haciendo con la escuela, me tomo el tiempo este de hacer lo que aprendí en casa cuando era chiquita. Donde estaba internada no se hacía. Cuando iba de vacaciones, sí, pero después ya no. Menos cuando después tenía que irme a otras ciudades. Pero por eso les digo, lo que uno aprende de chiquito no lo deja así de noche a la mañana. Ahora con esto de encontrarme yo con la prima, con Mercedes, con Aurora, con... Allá tengo otros primos más, Sergio, que son de esa zona. Como que estoy aprendiendo más. Porque, claro, uno por ahí se auto reconoce. Y bueno, soy mapuche y esto que cae. Pero te queda corto la historia. Porque empiezas a indagar y resulta que la historia viene mucho más atrás. Hasta que aprendes todo te lleva años. Todo. Es que tenía que conocer mucho del otro lado también. Lo que es ahí en el Yagasaga, el Murray. Porque si no, con este lado no bastaba. También ir a Puerto William, donde quedó más marcado lo nuestro, el paso del Yagán. Por una cuestión de que es una isla más pequeña, que no está tan invadida por la gente, por el día a día. Entonces ir ahí y buscar en ese epicentro más, como ver la huella como más fresca, ¿no? Y también encontrar en la antigua casa de mis abuelos, donde hoy viven mis primos también, porque tenemos primos hermanos en la otra comunidad. Encontrar fotos mucho más relevantes que las que yo tenía de este lado y así se va armando. Y mis primos tienen barcos. Nosotros viajamos algunas veces por ahí. Pero llegás hasta ahí nomás, ¿no? Hasta la mitad. Que prefectura... Viene a ser como prefectura, no sé cómo se llama en Chile. Carabineros creo que... Te da la autorización para que vos vayas a tal lugar, pero tiene que saber que estás y tenés que comunicarte con ellos por cualquier accidente o una cuestión que pase. Después tendrás que llegar a esto. Este es el Cabo de Hornos. El mismísimo Cabo de Hornos. Hasta ahí llegaba nuestra gente. Navegando en canudas de corteza. Y las Islas Wollaston que está al... Desde esta vista, digamos, al sureste de la isla Navarino. Al sureste están las Islas Wollaston. Que ahí también habitaba nuestra gente. Esa no las conozco. Nunca fui. A nosotros nos salvó de este lado tener la fonética de nuestra madre. Que ella habla y que sabemos las pronunciaciones y demás. Entonces eso te va ayudando a después ir recabando más y más y más. Hasta hablar un poco más de corrido y poder enseñar. Que hoy en las escuelas, como me pasaba a mí, ya no pasa. Que no hay más. Ahora ya nuestros niños levantan la mano y dicen, yo soy Yagán. Entonces vamos cambiando los paradigmas. O sea, tiene sus frutos. Es un trabajo arduo que vos decís, si te quedan en el camino no lo vas a seguir. Pero siempre van saliendo alicientes que te convidan a seguir este camino. Y a que no se pierda la identidad de un pueblo que fue liquidado casi en tres décadas. En 1880, 1900, ya nuestra gente de ser miles pasó a ser cientos. Y de esos cientos quedó un puñadito del cual descendemos nosotros hoy. Y con muchas cosas perdidas, pero que reflotamos muchísimas. Hemos encontrado, de acá a 20 años atrás, hemos encontrado cosas maravillosas de nuestro pueblo. Y poder dejar eso. Y seguir buscando. Y seguir buscando. No quedarse. A veces que hay un hueco, es así que estoy desocupándome de otra cosa. Y a la vez cuando yo quiero relajar, me quiero estar tranquila, retomo el trabajo que es mío, que es propio de la cultura mía. Esto es muy relajante, por eso le digo que cuando yo empiezo a trabajar con esto, se olvida de las cantidades de cosas que por ahí están haciendo que se altere la mente de uno. Antes era puro español, digamos castellano. Y desde el 2001 en adelante empieza a gestarse lo que es la parte de reconocer la lengua materna. de los alumnos de las comunidades. Bueno, en el 2001 ya empecé como maestra suplente. Porque como no vivo en comunidades, tengo que ser suplente para las comunidades. Después, en el 90, en el 2005, en el 2004, ya tengo yo la primera suplencia en la comunidad, en dos comunidades. Bueno, marmari, compuche, com lamien, fachanteta, chiu, zunguayinti, huiñochipantupenheiti, kucham. Buenas tardes, buenos días a mis hermanos y a toda la gente que me está mirando. Vamos a hablar un poquito acerca del Año Nuevo Mapuche. Yo fui a un coneltum que le llaman un encuentro de lengua mapuche. Ahí a Valeroche. Y ahí venía gente junín. Y a eso le encargué si conocía algún antileo. Mira. Qué lindo. Porque mi papá... Claro, él se vino, como te contaba, se vino cuando hizo el servicio militar, se fue allá a despedir su padre y se vino. Y no volvió nunca más. Y ya más de 50 años que no vuelve para allá. Pero como es esto de la tecnología, esta gente que vino de junín ya me pasó un contacto de un primo que vive en Aucapán. Ese primo de Aucapán ya me pasó los otros contactos. Entonces ahí llegamos al encuentro con Mercedes. Pero siempre vía WhatsApp o videollamada. Si no fuese por esta pandemia hubiésemos ido este verano. Allá con mi papá. Pero justo pasó esto. Pero ya estaba planificado esto de ir este verano a conocer allá. Va, yo a conocer. Mi papá a recordar, digamos. Muchos parientes por conocer tengo ahí. Así se va haciendo el hilo. Después salen las medias, los purloves, las mantas. Después de esto. Lleva mucho tiempo. Hay que invertir mucho tiempo. Mucha paciencia. Así. Porque se corta así, viste. Y se clavan espinas. Ay. No, vinieron más las señoras que estaban tomando clase. Les agarró la nieve. Les agarró la nevada y no pudieron venir más. Venían a aislar. Puedo decir que se están dando clases del Chezumún, del Mapuche Zumún, en las escuelas primarias. El tema es que hay una fragmentación. Eso se da, digamos, la fragmentación se da por el tema del silencio que hubo. Tanta cantidad de años y caminos recorridos en lo que es hablar el castellano. También a los chicos a veces se les dificulta un poquito el tema de poder hablar de corrido el Chezumún. Aparte de eso, tendría que tener la visión a la ciudad también, porque todos los comeltufe están en las áreas rurales. Pero las comunidades están inmigrando a las ciudades también por mucha falta de recursos y demás. O sea, no estamos bien. Estamos más o menos bien. Eso diría yo. Y bueno, yo te puedo decir... Hola, ¿cómo estás? Anuapis, tenés que decir vos. Estoy bien. Anuapis. Estoy bien. Anuapis. Y yo te puedo decir... Y yo te puedo decir... Teinaka, Tuwakana, Anikinjausikuta. Hay que enseñar nuestra lengua. Una que canté en ese momento, y sigo cantando, que se llama Amyakaya, que tú eres mi hermano, Amyakaya. ¿Qué es así? ¿Qué es así? Y nos está dando eso en el momento de que tu eres mi hermano, y tu hermana. Y ya llegamos. Ya está. Llegó la hora de despertarnos. de Hermar Nando que esta canción llegue a toda nuestra gente y que tengamos solamente un solo pensamiento de seguir adelante y estar más hermandado eso sí, eso significa le voy a decir bueno saludé a todos los hermanos hermanos, hermanas, lonko acu y cucu abuelo y abuela y bueno yo contento por estar acá en esta mapu acá con los compu peñi compu la miene y bueno yo tengo mucha alegría y comepun buena noche a mí me parece que los jóvenes el chico que se está fortaleciendo mucho en la cultura nuestra y que hoy más que nunca a nosotros nos necesitan y nosotros somos los que tendríamos que acercarnos también y llegar a una comunicación más fluida la historia con ellos pero toda la vida no fue esto de la pandemia entonces yo me hago mea culpa también por ahí que nuestra historia si no se va a ir apagando y eso sería como borrar el arco iris en un escobazo y eso es Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias, Julio.